La vieja castanera Buscaba huesos En la montaña De esos antiguos Encontró Huesos de santos Con los que construyó Una casa con alas La babaya cabrón Y la destrozó Huesos de santos Ella Era la pirastra Sobre la que las mujeres debían descansar Pero Decidió no cerrar la puerta de su mano A los animados del bosque Cuando éstas le enseñaron sus dientes Lo apocalíptico De su canto Resonó en el címpano de las luciérnagas Del reino oscuro Donde un niño No nato Escafó del vientre de su madre En estado de momificación Las mujeres Encendieron Una hoguera Para atraer a los gusanos De la miel Que rellenarían las vasijas de terreno Para protegerse De sus enemigos Y sus años Trancaban al unísono Con las nubes de la tormenta Derribando las sutiles puertas al otro mundo Desde sus lejanos hogares Los muertos Se apimaban Formando muros sin ojos Para evitar nuevas llegadas Sus olorosos pellejos Espantaban a niebres y a conejos domésticos Creando un círculo de vida Enfantaban Alrededor De la muerte De la muerte De las tierras De las tierras ¡Gracias! 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 Puede tener un día en tiempo y puede crecer el diamante envuelto en arcilla. Nosotros no te quedan en esas cosas, 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 y no te quedan en esas cosas. Ella no quería ser un diamante, con un manto de pelo público, Ella no creía ser mejor de cuánto de terreno había jugado Pero sus vidas más vengan, sus vidas más sumiendo Sucumbiendo Tienes la fuerza Y la gravedad Y la gravedad Y la gravedad